No renunciaré a esa flor que tú me das Cada mañana a vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras a saber que es feo amor Y no aventura a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras a saber que esto es amor Y no aventura a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré ni sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Oh, hey, hey, hey Gracias por ver el video